Esta noche no los tenemos, no los tenemos, bueno pues que tenemos al listado esta noche para que todo el mundo, para que todo el mundo se pase, una noche súper, súper amena el temiente que se llama, que se llama y se titula Carlos Ortiz Las Estrellas del Éxito Así que déjame seguirnos poco a poco, vamos a ir calentando motores para que sea lista en la pista y esta noche iniciamos sabroso, Sonido de la Sombra de USA, aquí iniciamos Marcos, en vivo Oye pero que sabor, esta noche tomamos inicio Carlos Carlos Ortiz, publicidades, sonra, el difamado de Brooklyn Oye pero que sabor, esta noche tomamos inicio Dice, dice cuando fume su cigarro y el humo te haga llorar Recuerda que las Estrellitas del Éxito, que vamos a reinar Vengan para la flota, esa es Zorra Yuri Castillo, Sonido de la Sombra de USA, gracias Marquitos, Leya, Aritza, Muñeca, Penea Esa Princesa María, J.G. Pulguita, ese Prinsbe, Juanito Terco Slim S. Capulín, Valverde, Smoky, Emilio Bramo, Sleepy Tres Amigos Superior, Andrés Production, Dreamer, Chuy Rosas Todos los que faltaron Oye pero que sabor, esta noche tomamos inicio Dicen, dice cuando venimos, a cuando llegamos Vengan para todos los monéticos activos De Baylor, ya presentes Esta noche para J.Tones, S. Pika Chacal Niño Chucky Jorrito, S.J. S. Julián Aria, Chicha, Jorge, Uriel, Angel Flow Señor Twist y los que faltaron Hoy dice el pinche flaco Hoy con la Sombra de USA, gracias Dímelo, melo Dicen, muchos dicen tener el trono Pero nosotros tenemos la corona Por ser la convención más perrona Dicen, somos porque dicen Somos los reyes de Marito Imperio Estrellitas del Éxito Venga para los respetados Ese es ahora Yuri Castillo Sombrillos de Gracias Marquitos de Yaritza S.J.G. Volguita, Muñeca, Princesa, María Ese es el príncipe Juanito Terco Es de Capulín Malverde Smokey Emilio Sleepy Tres Amigos Superior Andrés Production Ese es Dreamer Chuy Rosas Todos los que faltaron Hoy Porque no te amigas el cilindro Es de Brooklyn, Marnia Por mis chamacos Estrellitas del Éxito Oye, pero el sabor Dicen Para todos los mami de mumis Así inalcanzable el sabor Vamos a Michelle Ahora García Evelyn, Jasmine Y todos los que faltaron Puro, pero puro Inalcanzables El sabor Lo dice la Jenny Hoy y siempre Con la sombra Yo sé gracias Dicen Abran paso Abran pista Venga para todos inquietos Inquietos del sabor Mi chamaco Teca Yo presente Teca Sando Es el Junior Sonido Noveno Rayo Láser Con vos y se llama Wendy Esa es Jenny Rosita Peque Travesita Chaparrita Arely Esa güera Rivera Y todos los que faltaron Hoy Con la sombra Dicen Gracias Oye, pero que sabor De esta noche Damos inicio Bridgeport, Connecticut Dice Oye, que sabor Oye, que sabor Oye, que sabor Oye, un besito Ya se va Dicen Todos bailan Todos escuchan Y gozan Entre lados y lado Esquina a esquina Como llega el Solo de Marmalón Hasta la cabina De Brooklyn Somos el Cato Canerico Llegamos Precisamente el Imperio Las estrellas del Éxito Las estrellas del Éxito Vengan pa' todos mis chamacos Hoy Es ese Yankee Es ese Pipo Azorra Es el Terco Marquitos B.J.G. Smokey Juanito Broken Kid Marquitos Princes María Yuri Castillo Sombrero 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 Muñeca Perea Todos los que le faltaron Hoy con la mera vena que envenena Todo en Nueva York Felicitas Rojas Hasta ahí Hasta ahí No es nada más Simplemente fondo Fondo Música Esta noche ¡Suscríbete al canal!